Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video Espero que se encuentren muy bien Entonces el día de hoy pues Allá está acá, ¿sabes? Y nos dirigimos a A un lugar de que tenemos que ir a dejar a Anita Allá en la escuela Ya que hoy es su primer día de computación Ahí está Anita también Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bien, al igual que todo aquí Bueno, yo feliz, ¿verdad? Porque voy a ir a computación Así es, ahí está mi mamá también Sí, hola, buenos días Sí, la verdad, como dice Rosita Ahorita es el primer día que vamos a ir a Voy a dejar a mi nena pues en la escuela Y Anita Y ahorita vamos a dejar de camino Ajá Entonces la vamos a ir mostrando poco a poco todo ahí Bueno amigos, entonces ya vamos casi ni por la mitad Solo que quien de hoy ir a estudiar a Anita es Muy largo Entonces A piernas tengo que venir Porque no tenemos como transbordarnos Igual a Anita Pues le presté mi bicicleta Porque si no que Muy tarde vendrá Aquí estamos pasando un puente Vamos a hacer la hotel, cuidado Entonces ya vamos Que viene mucha, que sol Tal vez no me voy a ver yo porque Así sí, pero ay Jesús Vamos a Y habanita por allá Allá abajo me va Lo que Yo les gusta mostrar esto para que ustedes miren Hasta dónde van a ir a estudiar También hay una Clase de estudio de computación Pero hasta allá en reparo Y en reparo pues Muy lejos queda Casi por donde vive mi marido Y también Hay que parar pasaje Un montón de cosas Entonces es lo que menos tenemos Aquí queda más cerca Entonces amigos les mostraré Más adelante todavía Porque mira un montón falta Bueno amigos entonces Ya vamos hasta acá Anita ya viene por acá Y yo creo que ya está el señor Que la que La anotó La que la anotó Entonces es Porque como aquí Pues vinieron a poner lo que es un Un colegio pequeño Y es donde están aquí Pero vas a poner pausa Porque no todos se permiten grabar Tal vez en este momento Se queda Anita Van a explicar algo así Entonces ahorita Anita Ya va a ser Ahí no es Es allá donde estuvo la farmacia A mí me dijo la Roma Pero A mí se me ve que aquí estaba viniendo la Roma Pero ya no vi Aquí es donde se queda Anita Hola amigos Pues buenas Pues acabamos de regresar De allá De ir a dejar a Anita Ya que ya venimos Por acá Ay nos costó mucho Porque apenas fuimos Hacia pie venimos Y pues mi mamita se quedó Se quedó allá Ya que también Hasta muy tarde llegamos Dijo el profesor Hasta muy tarde Dijo el profesor Que había no llegado Pues como yo le dije Pues como yo le dije Va de que A mí le disculpa Le dije Porque como ya era tarde Y no podía no llegar Le dije No tenga pena Me tomó Ya había empezado Ya había empezado las clases Ya había empezado las clases Pues gracias a Dios Anita se quedó No hubo ningún problema Ni nada No solo que se nos llevó Se nos olvidó Lleva la fera Pero ya más tarde Cuando Anita venga Pues igual yo se lo voy a mostrar Bueno amigos Entonces gracias a Dios De que Anita ya regresó De computación Ya regresó Entonces estamos acá Bueno que estoy con mi mamita Me vine para acá Entonces ahí está Ana Contanos Ana ¿Qué tal te fue? ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué es lo que hicieron con vos? O algo así Ah pues me fue súper bien ¿Verdad? Cuando llegué ¿Verdad? Nos explicó Cómo manejar la computadora ¿Verdad? Y después nos dio Media hora de ir a O sea ¿Cómo es? Refaccionar Ajá eso Y después Entramos Y después nos dijo Que tenemos que desarmar La computadora ¿Verdad? Ajá Y después lo limpiamos Todo y después Otra vez Luego ¿Cómo se descompone? Lo descomponen Y lo componen Ajá Componen eso Y nos estuvo Enseñar la verdad Y después dijo Que dibujáramos Algo que nos gusta ¿Verdad? Pero yo no sé Manejar la computadora No dibujé nada Es que mira pues Ana Como te estaba diciendo yo Es que tenés que preguntarle Por eso es un profesor Cuando algo no sabes Vas y decís Profe fíjese Que yo no entiendo esto Es primera vez Que yo vengo a computación Nunca he agarrado Una computadora A decir Yo vengo A eso profe Le hubiera dicho Explíqueme Él te hubiera explicado Con gusto Fue Ajá Pero de pronto Que vos no le dijiste nada No le dijiste nada Ah pero dijo Dijo que el otro jueves Íbamos a nacer otra vez Y pintarlo del color Que uno quiere Vaya Y pues yo iba a dibujar Mi corazón Porque para eso vas ¿A qué vas? ¿Puedo ir a computación? A aprender ¿A qué? A aprender a qué? A usar la computadora Vaya Entonces tenés que agarrar vos Tu pena también No creas que el profe Te va a decir Ah es Tonita Es Tonita No vos Tenés que decirle Por eso es que yo grabé Grabé el video Cuando nomás salimos de casa Cuando ya ibas a mediados Cuando entraste Y todo eso Entonces cuando yo me vine Pues me vine a patas otra vez Bajo a pie Sí Y aquí está Y dije Hoy hice el oficio Hoy hacía aquí en su casa de Ana En su cuarto de Anita Sí hacía ella gracias Ajá Y hacía con mi cuarto de mi mamá Entonces Yo lo hacía pues Porque ya no estaba Ya a las 8 de entrada Van Sí para las 11 8 para las 11 8, 9, 10, 11 Entonces Dejaba todo desordenado Aquí en su casa Sí Pues yo La arreglé Trapeé y todo No arreglé No trapeé No barrí No compuse las quejas No doblé la ropa Nada Entonces También desayunamos Y todo eso Entonces Por ese motivo Ahí está la mente Entonces Ahorita Dije Vamos a hacer un video a Ana Les va un buen Terminemos el video Explicar Porque yo sé que la Ana Ha estado Explicando sus cosas Desde qué tiempo Ella lo ha estado explicando Ella está mostrando Ella está mostrando Y aquí está la bebota Mira muchachos Y ojitos bonitos ¿Dónde están los ojitos bonitos? Mamora ¿Qué? 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 Mira, mira, mira Mira la cámara Gorda ¿Qué? A mí se me queda bien Ajá Bueno, entonces Aquí está ella también Ya que La Ana Nos va a ir a tener Ahorita acabo Y a tener a nena Y mi mamá La tenía aquí Chichiniana Sí Entonces vamos a hacerlo Pues Ya que también Estamos descansando Un ratito Y ya nos vamos A ir a tortillar Vanita Sí, así A tortillar Para que A venir el linto Ajá Ya va a venir Mi marido También a comer Hay veces viene Y a veces no Como les digo Que hoy está En un segundo trabajo Tiene seguro trabajo Entonces ya tarde Sale ya Seis, seis y media Sale Y yo te tapeamos Para nosotros Sí, para comer Va gorda ¿A que sí? Ah, le voy a dar esto A ver Hay peces Para mi nene Entonces Eh, Hinto Hinto siempre tarde Bien A la duras Me asustaste Bueno amigos Entonces Gracias por ver Nuestros videos Agradeciéndoles A cada uno De ustedes Por estar Siempre pendiente A nosotros Van Sí, sí Y pues igual Cualquier contenido De Anita Lo estaremos subiendo Así es Ya primeramente Dios le darán Su diploma De primaria Y pues Ahí vamos a dar Vamos a mostrar Mi diploma Ajá Lo va a mostrar Bueno amigos Es un gusto saludarlos Sé que este video Es corto Pero se los hacemos Con mucho cariño Y mucho amor Que Dios me los bendiga Y me los cuide Y me los cuide mucho Así es Adiós 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 Ya voy a llorar Bueno amigos Saludos Que Dios me los bendiga Y me los guarde Nos vemos hasta la próxima Y que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga No olviden de dejar Su like Y sus comentarios Que Dios me los acompañe De hoy Y toda la semana Y que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga